Muy buenas a todos los oyentes de la cadena Serengui Puzcoa, la verdad es que habíamos quedado con Aymar Zubeldia para hablar un poco del tour, de cómo le iba y demás, pero bueno, nos ha sorprendido con eso. Sí, porque bueno, no se toma de la noche a la mañana, he tenido que hablar con mucha gente, con gente alrededor mía, con el equipo también, pero bueno, es una cosa que lo traía meditando y bueno, yo creo que es hora de buscar una nueva etapa y bueno, me voy más que satisfecho. Bueno, todavía nos queda una semana del tour, la clásica también, que es la carrera de casa y bueno, espero disfrutar de ellas a lo máximo. Mal, tienes que lo dejas en la clásica porque es tu carrera, desde muy crío no has estado viendo esta prueba. Sí, me acuerdo de la época que cuando lo veía pasar por un survil de salida y bueno, a la tarde íbamos a ver la llegada y a la noche se hacía el criterium en el boulevard. Hoy en día tienes otro formato, pero bueno, ha sido mi carrera favorita de todo el año siempre. Pocos años he faltado, alguna por lesión, pero bueno, es la carrera de casa y siempre lo he soñado, que sería un bonito final para mí dejar el ciclismo allí. No has ganado mucho, pero has tenido unos puestos más que meritorios, 5 top 10 en el Tour de Francia, que se dice pronto. Lo dejas y miras, echa la vista atrás y dices, me voy a quedar con un día solo, ¿con cuál te quedarías? ¿con qué momento? Bueno, pues es difícil de decirlo, ¿no? Pero bueno, lo he comentado, tengo una foto grabada cuando pasamos en el Tourmalet en el 2003, es Mayoyo, Lance y Urric, ¿no? Esa es una bonita foto que tengo en la cabeza. Bueno, diles a los suyentes de la cadena Sengibuzkoa que se acerquen ese día, que va a ser un poco de homenaje también a ti, ¿no? Sí, sí, bueno, espero que sí, ¿no? La verdad es que bueno, siempre me he sentido querido y bueno, seguro que la clásica también se acercará a gente y será una bonita despedida. Pues al abuelo del pelotón de parte de la cadena Sengibuzkoa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues es Aymar Zubel, lo deja, sí, en la Clánica San Sebastián, hecha pie a tierra y dice adiós, queríamos haber hablado hoy del Tour de Francia, pero bueno, la noticia era otra con Aymar.